El mundo de los espíritus Y está en un momento de su vida en el que le apetece muchísimo compartir su experiencia Y quitarle también un poco, me imagino, todo el morbo que conlleva y demás Hacerlo desde su experiencia y su naturalidad Así que estamos deseosos, cuando quieras Muchas gracias Bueno, sabéis que se llama Mabel Mendes y si no, pues lo tengo en el libro Bueno Gracias Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí Yo digo lo mismo, no viene gente, vamos, no sé por qué Pero digo, pero mira, me habéis sorprendido gratamente Por lo menos para compartir charla, conocimiento de otra forma Y tal, entonces, bueno Yo recuerdo que desde que tenía tres o cuatro años Me venían a la memoria pues unas cosas muy raras Y yo decía, ¿qué me está pasando? Desde mis tres o cuatro años yo no entendía Y claro, me callaba Luego con el paso de los años Pues entonces yo decía, uy, si eso lo he visto yo Si eso, y yo lo sé Y yo, no, no lo sé yo Anabel no lo sabía Entonces, con el paso de los años me he dado cuenta Que en realidad yo soy el soporte de la mediunidad Es decir, el alma encarna Es como cuando, dices, voy a un armario Y me voy a probar una vestimenta concreta Pues me voy a poner la de los hindúes Pues entonces el alma baja Con forma de hindú Pero el alma no es hindú Es la personalidad Entonces, de esto creo que no se habla mucho Pero bueno, yo lo entendí Y entonces pues lo admití con mucha naturalidad Cuando me iba a dormir Me empezaba Cuando empezaba a dormirme Me venían cosas Voces, palabras, pensamientos Y yo decía, pero Dios mío, que quiero dormir Y entonces siempre tenía que tener Un lápiz y papel Y anotar cuatro cosas Para por la mañana acordarme Entonces por la mañana ya desarrollaba yo A raíz de eso empezaba a recordar y tal Y de ahí salieron los dos libros Me han dicho que no voy a escribir más Y yo encantada de la vida Porque me gusta escribir Pero que es un rollo Me encanta más leer que escribir Y bueno El tema de la simbología Cuando yo empecé a hacer Reiki Yo creo que era como 50 años Se daba a tres sitios en España Y a mí me llamó la atención Y yo dije, cuando sea grande Quiero aprender eso Y entonces empecé yo a practicar Sin saber Sin saber, sin saber Pero yo notaba que algo iba cambiando Que algo iba cambiando Y yo decía, cuando sea mayor Yo quiero ir Pues no sé si era en Navarra O Pamplona Por ahí Había tres sitios en España Donde se aprendía Reiki Hoy hay hasta debajo de las piedras Afortunadamente Y aprendí aquello Y eso Me ha hecho entender muchas cosas Eso y la comunicación Que tiene mi personalidad Con el alma Me ha hecho entender el mundo De otra forma Es decir El mundo no es como yo lo veo Es como es Y yo lo percibo como es El mundo de los símbolos Vuelvo a repetir Es sumamente Precioso Incognoscible Sutil Hay cantidad de símbolos Cantidad de símbolos Podemos emplear el que queramos Para lo que queramos O para lo que sirva cada cual Pero yo me quedé con el Chokurei Con el Chokurei Este lo llevo No sé cuántos años hace Porque yo ya no me acuerdo Este es el Chokurei Había tres símbolos En aquel entonces Hoy hay 18.000 Chokurei Dicen que en teoría Significa Dios está aquí Y Dios está aquí Pero con este símbolo Con el otro Vamos a ver Pero bueno Le han puesto ese nombre Pues ya está Dios está aquí Entonces cuando yo vi esto Y empecé a practicar El Reiki Incrustaba el símbolo Cuando terminaba con las personas Pero yo con el tiempo Me di cuenta Que mis manos Hacían otra serie De movimientos Y yo decía Pero ¿Por qué ahora me hacen Que haga esto? ¿Para qué? Y decían Espera, espera Y yo decía Bueno a ver Si yo me estoy volviendo loca ¿Con quién me estoy comunicando? Porque Los locos hablan solos Yo no hablaba Pero yo Oía en mi cabeza Y yo mentalmente respondía Yo decía Tata Bueno Cuando pasa eso Normalmente es el habla Es el alma Quien le habla A la personalidad Así de fácil Así de fácil El alma tiene Este equipaje O sea Esta forma Ha escogido este sitio Este lugar Esta gente Este tiempo Pero llega un momento En que nosotros Como personas Tenemos que entender Que todo eso Está previsto Y que es maravilloso Agradecer cada día Cualquier cosa que haga En cuestión de simbología Vuelvo a lo mismo No hay símbolo Que no sirva para algo No hay símbolo Que no sirva para algo Es Increíble Este que tengo aquí Una cosa aquí Que es una raya Y dos palicos Bueno Pues este Es el de Un indio El último indio De la tribu De los yají Cuando ya Los americanos Iban a A destruir Vamos Iban a quitar A todos los hindúes Los indios Y los Wanches que había por allí Iban a matarlos Se cargaron a todos Pero a este Lo vieron Y Como no vieron Nada más que a él Lo dejaron libre O sea Lo dejaron vivir De hecho Hay fotos de él Por internet Y por todo Y entonces Él me comunicó un día Ama la tierra Así de claro Y entonces Me hizo así Y esto Y esto es como la señal De ama la tierra Una persona Que se hace así Los codos Los pies Es aproximadamente Esto es para que no se olvide uno De amar lo que nos sustenta Lo que nos mantiene Yo lo he entendido Con el tiempo Mira te voy a poner un ejemplo Yo antes Hace años Vivía en la De traumatología En los edificios De los cármenes Y estaba por allí Porque nosotros Vivíamos en un charles En la colonia de San Francisco Que estaba por debajo Pero bueno Estaba dando con mi madre Un paseo Cogida del brazo Era invierno Se llevaban las gabardinas Esas con hombreras Que parecía uno Un piloto Total Que mi bolso aquí Y yo enganchada De mi madre Y pasa Pasa alguien E intenta quitarme el bolso Y me pegó un zarandeo Y yo no soy violenta Pero le dije textualmente Que tú me vas a quitar A mí el bolso Echa la cojona Y vente para acá Perdonad Pero se lo dije así Me salió así Digo Venga Ven Venga Vente para acá Claro Luego me di cuenta Que yo en realidad Anabel no No fue Fue la gallardía del alma Como diciendo Intimídalo Esto es lo que hay que Soltar por la boca Porque yo no soy así Normalmente Ni hablo mal Ni Ni doy voces Ni nada Pero Cuando el alma habla Es contundente Corta por lo sano ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Pero cuando dices Que te hablan Otra personalidad De otra alma? No Cuando te hablan Por ejemplo De este indio Y te dice Pero eso no Vamos a ver Me habla la personalidad Del indio No el alma del indio Te habla la personalidad Claro ¿Cómo lo sientes? Porque es una dulzura Fue un hombre Súper respetuoso Entonces siento su dulzura Y me decía Sé fuerte Sé fuerte Siempre me decía Lo mismo Sé fuerte Y bueno Estamos intentándolo Porque no siempre Es fácil ser fuerte Pero bueno Se intenta Y la verdad Es que él tenía Muchas fortalezas Pero tenía No solamente Fortaleza física Sino fortaleza espiritual Cuando se juntan Esas dos fortalezas Es una bomba Es Maravilloso ¿Y cuando te hablan Que es algo que Algo que ellos necesitan de ti? Porque tú tienes que saber O no lo sabes Simplemente te hablan Yo puedo preguntar mentalmente Y me responden mentalmente A veces voy por aquí Y me dicen No Tiro para otro lado Vale ¿Por qué? Pues porque el alma No está aquí encajonada Sino que el alma Tiene un amplio Espacio para ver ¿Eh? Claro 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 Está ocupando el aura Porque el aura O sea El alma no es Algo físico Es algo etérico ¿Vale? Pero está ahí Es necesaria ¿Todos tienen Cuálidad Pero en realidad No sabemos Lo aportado? No necesariamente Yo no tengo la cualidad De tocar el piano Por ejemplo Tocar el piano Es una cualidad física Yo tengo mental Da igual La cualidad que tú quieras La cualidad que tú quieras Bordar Yo he bordado Pero no se me da bien No me gusta Eso Eso A ver Tú imagínate Que hay un almacén Con muchas formas De pensar Y sentir Que aquí hay muchas bolas Que piensan Que sienten Que vibran Y tal Entonces llega un señor Que se llama Alma Dice Venga ¿Qué vestido Me voy a poner hoy? Me voy a poner Este que sabe Coser Bordar No sé qué No sé cuánto Venga Me lo pongo y bajo al mundo Entonces soy maravillosa Cosiendo Soy maravillosa Cortando Pero no me hables de escribir Porque No he estudiado yo para eso ¿Me explico? Entonces Tú eres el resultado De la unión De El cuerpo energético Y del alma Entonces la cualidad de medium Viene con Con el alma Cuando Claro Si tienes que ser medium Viene con esa cualidad ¿Y qué ventaja Y qué inconveniente Ha supuesto en tu vida Esa cualidad? Ventaja Todas A mí no me supone Ninguna controversia Ni ninguna molestia Ni nada En absoluto Es más Yo me siento privilegiada En ese sentido En otros pues no Pero En ese sentido sí Y lo valoro mucho ¿Tú puedes hacer lo que dices? No 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 Porque eso es Avaricia Usura Ahora si lo quieres emplear Porque el vecino Está arruinado No sabe cómo va a salir Dios mío Que me toque algo Para dárselo Es distinto Es Qué hace Y cómo lo hace A ver El espíritu Lo llamamos Es que eso es de la iglesia católica Entonces Entonces A ver Cómo te explico Digamos El espíritu es la chispa divina Digamos que es el punto cero Donde de ahí salen todos los universos Es que no hay otra forma Yo no tengo otra forma de explicarlo Pero la iglesia católica El espíritu santo Te lo presenta como forma de paloma Vale Pero eso no es el espíritu santo Es que aquí hay muchas palabras Que se le han dado nombre Pero no se le ha dado forma Porque si naces con eso Es como cuando naces con una parálisis Pues estás acostumbrado a andar así Y ya no es algo extraño Cuando tienes 40, 50, 60 años Porque llevas toda la vida así Entonces Para mí es algo normal en mi vida Tú tendrás otros dones Que yo no tenga Seguramente Tienes otras características Que yo no tenga Y eso es perfecto Yo no entiendo una cosa Entonces Para ti Ser medio Es contactar con el alma O contactar con otro ser Y otras energías El alma está a mi disposición Las 24 horas Porque está en este campo ¿Vale? ¿Está aquí? Y el cuerpo de la personalidad Está aquí Y yo soy O sea Anabel es el resultado De ese Meollo que hay ahí Más lo que no se ve ¿Vale? Características Los colores La vibración Todo eso no se ve Normalmente Entonces Anabel parece que es No Anabel Tampoco es mucha cosa Porque lo que trae El cuerpo de Anabel Este Y la marinera Pero no me atribuyo A mí Concretamente Ese honor No me lo atribuyo A mí No, no, no Vamos a ver El cuerpo El cuerpo El cuerpo Mira El ser medium El cuerpo Es un medium Un medium Para que El alma Se explique Entonces Este es el medio Yo estoy en medio De la persona A la que le tengo que explicar Y estoy esperando Que el alma Me informe De hecho Yo he tenido Mucho tiempo Mucho tiempo Un sábado Al mes Dos sábados Al mes Durante algunos años Canalizaciones Nos sentábamos allí La gente preguntaba Y ya está Al principio Venían algunos Por ver Por ver Por ver Bueno Venga Sí No me Es normal Yo también Lo hubiera hecho Quizás ¿No? ¿Cómo? Pues tú imagínate Un armario lleno de ropa Mientras no se usa la ropa Está en el armario Cuando tenga que usarla La sacará del armario Es un poco Una expresión vulgar Pero Para que se entienda Que el alma Tiene que bajar A la tierra Pues venga De hecho Ahí en el En el libro este Tengo puesto De cuando Encarné Es que Vamos a ver Yo no juzgo A nadie Porque Pues yo también Tengo errores Y tengo también Pero No Si opino Estoy juzgando ¿Qué opina? Pues opino Que es un sinvergüenza Pues ya estoy opinando Opino Que es un santo Mira que bien Pero estoy Estoy opinando Y a mí no me gusta Opinar De lo que no conozco En profundidad Y aún así Yo entiendo Que cada uno Venimos con un Con unas cosas mejores Y otras cosas peores Con el yin y el yang Que le llaman El blanco y el negro ¿Perdón? ¿Ves almas que están En otro plano? Tan solo No Tan solo Pero bueno El alma Tú imagínate Que tú ahora te mueres Y el alma se va al almacén Pues el alma se ha ido No tiene ya La personalidad tuya Porque ya se ha quitado Toda la carga Si hay otro medio Que sí Que ellos pueden decir Veo a una persona Tal De estas características ¿Cómo? Otro medio Vale Pero eso es La huella Esa es la huella De lo que ha habido aquí Es como cuando Vamos pisando barro Y vamos dejando huella ¿Vale? Entonces vamos dejando huella Pues Con nuestros actos Con nuestras actitudes Y además Lo vamos pasando a la familia Es tan sutil Y tan bonito Que nunca te dicen Tienes que hacer esto Nunca Han dicho eso Siempre diría Hombre Puedes probar con esto Porque habla muy dulce Mira Puedes probar con esto Pero nunca mandan Cuando te mandan Es una energía Muy negativa Hombre lo he hecho muchas veces Pero Sí, sí Lo he hecho Porque además Sabes que nuestra aura Pues no es esto solamente Sino que Entonces Cuando uno tiene un poquito De sensitividad Se rima a una persona Y ya sabes tú Si está a gustito Y luego se dice Entonces estamos interactuando Los campos electromagnéticos Nuestros Entonces Ahí se fija uno Sí, pero una cosa es que sea El campo electromagnético Que esté cargado Que esté denso Y otra cosa es que sea un ente Entonces Si hay un ente Pero un ente ¿Qué entiendes tú por un ente? Un espíritu Pero si es que todos tenemos Un espíritu qué? Un espíritu subterráneo Llamarlo así Pero ¿por qué te va eso ahora? Una pregunta Pero si tú no estás abajo Tú estás arriba Que tú no estás ahora Con el subterráneo No, no Tú vete para arriba Una pregunta Más o menos De lo que ha dicho esta señora La pregunta es que No solamente A través del arma El plan de mensajes Que es fantástico Maravilloso Pero me refiero Si hay personas Que tienen problemas Los medios Se supone Que pueden ayudar En ese campo ¿Pero quién ayuda? El medium ¿Pero por qué ayuda? Pues porque es el alma Quien habla Esa es la mediunidad Vamos a ver Yo como Anabel Yo no conozco Todo Ni tu vida Ni la tuya Ni la tuya Ahora si me dejo canalizar Posiblemente Te vaya contando A ti cosas Y dice Tú y ella ¿Cómo lo sabes? Pero yo no lo sé Pero mi alma Sí Te lo está diciendo A través de este cuerpo ¿Puedes ver un poco Como ha preguntado Definir ¿Qué es mi alma O el alma? ¿Es un alma individual La que tú percibes? ¿Es el alma colectiva? No, no No hay alma colectiva Es alma Es un alma Vamos a ver Un alma digamos Que es un alma No hay tu mayor De energía Que la que vemos Que es el cuerpo ¿No? Claro, claro, claro Vamos a ver El alma es Sin alma Quien baja la tierra Sin alma va apañado Pero 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 Sí Mira 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 Porque aquí tenemos muchos conceptos de alma y de muchas fuentes, de manera no diversa. Entonces, yo creo que es muy interesante que trabajamos profundamente la vida. Vamos a ver, voy a poner un ejemplo. El alma, esa está ahí. La personalidad, otro alma C, y esto es un cuerpo físico que está esperando que se fusione. Entonces, a lo mejor, esta alma no se fusiona con este cuerpo físico, se fusiona con aquel. ¿Vale? Ese es el alma de otra dimensión. Y aparece en este. ¿Cómo, cómo? Bueno, sigue, perdón. No, dime, dime. No, pero en ese sentido, entonces, el alma, como que está en otro lugar, ¿Eso es que está aquí? Dimensión, el no visible, no accesible, y que se fusiona con eso. Claro. Se materializa. Pero se materializa con la gestación. ¿Eh? Con la gestación. ¿Con la? Con la gestación y el parir. Ahí se materializa. Ahí es cuando ya se hace físico. Pero, ¿podría ser el caso de que haya cuerpos que se queden sin alma? No. Eso es como raro. ¿Por qué? ¿Por qué ha dicho que podría haber cuerpos, o que entendió yo mal, aquí, que no tuviese el alma? No. No. Todo ser físico. Pero hay vibraciones distintas y hay... Totalmente. Pero no la vibración del alma. No es la vibración del alma. Sino la vibración que se trae el alma para vibrar aquí, de esta forma. Que luego voy allí y me quito esa vibración. Que tengo que encarnar otra vez, me cojo otra vibración. A lo mejor más densa, o más sutil. El alma está allí. Está aquí. Ahora mismo hay aquí un montón de almas. Claro, porque tú imagínate que tú te levantas y dices, bueno, hoy tengo que comprar. Que tengo el frigorífico vacío, que llega un ratón y se estrella. Bueno, venga, tienes que hacer la lista de la compra. Pues mira, voy a comprar esto, esto, esto. Oye, ¿y vas a la plaza con la lista hecha? Pues tú vienes aquí con la lista hecha. ¿Y lo que te vas a experimentar, no? Claro. Según esto, tú como alma, escoges a tus padres, a tus amigos, a tus... O sea, todo esto que ya... Yo no es... Nos venimos a experimentar una serie de vivencias. Y nos venimos ya como como un pion. Y según lo que vayas a experimentar, escoge un ambiente o otro ambiente o no... Yo no escojo. ¿A tú no escojo? No, yo sigo el guión. Sí, sí, pero como alma... ¿Tú te vas a experimentar un guión? Pero es el alma. Es mi alma la que me va guiando. Claro, pero el otro está experimentando el desamor. Y el otro está experimentando... Claro. El dolor. La dolce vita, lo que tú quieras. Eso. Claro. Pero el alma... Está todo escrito, perdón. Está todo escrito. ¿Eh? No. Vamos a ver. Hay muy poco margen de maniobra. Hay un libre albedrío, pero que de alguna manera... ¿Ese libre albedrío también está como un poco canalizado en las veces que tú tengas que desarrollar o que has dirigido desarrollar? Es que creemos que tenemos libre albedrío. Pero es que te han dado eso. Te han dado el pase pernorta. Otras veces pues dicen, no, castigado vas a estar aquí y no te vas a mover. Entonces, es que eso es muy sutil porque cada uno tenemos una forma de ser, de pensar, de sentir, de valorar la vida, de... Yo sé que me hablo, me comunico con mi alma. La personalidad mía se comunica con el alma. Entonces, yo soy una expresión del alma. Lo que veo aquí es una expresión del alma, nada más. Esto se borra después cuando me muera. Entonces, el cuerpo es algo que sustenta, que sujeta, pero nada más. ¿Se le pone el valor económico de esta actividad o, entre comillas, se comercializa con esta actividad? Yo no he comercializado nunca con eso. Porque lo que se me da gratis, lo reparto gratis. Así lo tengo yo de claro. Que cada cual haga lo que quiera, que también es lícito. Es decir, que yo no... ¿Y cuál es el objetivo, entonces, del alma? Vivir. Según tu propia opinión. Vivir. Experimentar en el plano físico. Bueno, pues en este viaje va a Valladolid, el siguiente va a Zaragoza, en el otro va a Moscú y se va a helar de frío, en el otro va a pasar hambre con los negritos. Bueno, tiene que experimentar todos los estadios de conciencia. ¿Y ayudarte? ¿Eh? ¿Y ayudarte también en la experiencia, no? ¿A ayudarte? ¿Y a vos no? Cuando te das consejo, te dice, esto no lo haga o esto algo que te... Nunca me dice el alma, esto no lo haga. Bueno, te dice, puede hacerlo, puede hacerlo, pero... No, siempre... A ver, cuando tengo algo de duda, pregunto, si no me lo quiere decir, no me contesta. Entonces ya se lo pregunto a los dos o tres días y ya sí me contesta. Como diciendo, piénsatelo. ¿Después te dirás libre albedrío? ¿Eh? ¿Que te dejará el libre albedrío y que lo haga o no? Bueno, libre albedrío no tenemos. ¿No? No. ¿Tú quisieras tener otro cuerpo? Porque yo sí. Yo quisiera ser, yo qué sé, ¿qué te digo yo? Pero mira, me he tenido que... ¿Eh? A lo mejor a lo que te voy a decir, me gustaría decir un problema. A lo que estamos diciendo, a lo que has dicho antes, a lo mejor lo que tú compiles. Si es que tenemos... Yo creo que tenemos que dar gracias por todo lo que tenemos, sea poco, sea mucho. Sea sabiduría, sea ignorancia, sea enfermedad, sea salud. Yo creo que todo forma parte de estar vivo. Y estar vivo es una experiencia única del alma. Es una experiencia preciosa. Preciosa. Es que se puede ir a la gente luchada. Claro. Yo mira, si yo veo que te vas a estrellar y yo veo y digo, de hecho, tira para acá. Te pego un tirón y estoy interviniéndote. Te digo, vente para acá que te vas a caer por el tajo, hombre. ¿Cómo que me voy a quedar quieta y te voy a dejar que te mates? Pero ese es mi instinto. Porque lo tengo. Yo veo que tú estás en peligro y no me lo pienso. No me lo pienso. Entro a saco. Por lo demás, soy totalmente pacífica. Pero como vea que están atacando a alguien de alguna manera y tal, ¡puf! ¿Empieza esto a bullir, a bullir, a bullir? Sí, porque no. No, no habléis de aprendizaje nunca. Que no habléis de aprendizaje. Porque no es experimentación. Tú quieres experimentar la nieve, vete a Sierra Nevada. Quieres experimentar lo que es nadar, estar en el agua, vete a Salobreña. ¿Quieres saber lo que es el secano? Pues vete, yo qué sé, a la África Central. Una cosa es la teoría y la otra es la práctica. Es decir, lo que es experimentar, es práctica, no teorizar. No, teoría no es que vivas lo que tienes que vivir. Que lo vivas, sobre todo, yo creo que tenemos que tener en cuenta los sentimientos que tenemos. Y cómo los podemos compartir y repartir. Yo creo que eso es bonito. Entonces, bueno, todo eso me ha valido mucho para escribir los libros. Sobre todo lo de los símbolos que hay este pequeño. Es muy gracioso porque la gente venía a hacerse reiki, por ejemplo, y tal, que fue con lo que yo empecé. Y yo observaba que cuando terminaba, mis manos hacían algo encima, yo qué sé, se iban las manos. Y yo digo, uff, se me va a ir la chaveta. Bueno. Otra vez, lo mismo, otro símbolo. Y yo decía, pues esto no es normal. Y ahí fue cuando yo ya empecé a dibujarlo y a saber qué hacía cada uno, qué efectos surtían cada uno y tal y tal. Entonces, todo eso existe porque todo es simbología. No, es que mirad, tú imagínate, tú imagínate que tú te llamas Méndez, como yo. Pues los Méndez tienen un escudo. Sí. Ese es tu símbolo. Vale, pero que eso es terrenal, me refiero. ¡Claro! Pero que si es algo tan natural, no nos haría falta todo esto, ¿no? No. Lo comunicamos y yo no necesito ningún simbolismo. No, tampoco necesita este. No, pero, claro. Y tampoco necesita ese. Sí, sí, pero esos son símbolos, estos son adornos. Pero a mí es que me gusta mucho colgarme. Ah, eso es otra cosa. Claro, como a mí, eso es otra cosa. Además, que adorna mucho. Ana, a ver, ¿y alguna vez te da, no sé, sabiduría o algo que para compartir con toda la gente? Claro. Bueno, por ejemplo, me parece que lo he contado. Yo hacía las canalizaciones en casa y la gente venía. Y, bueno, pues nos sentábamos allí, tal y que cuacha, hablábamos un poco. Y cuando ya sentía yo que alguien ocupaba mi cuerpo, alguna entidad ocupaba mi cuerpo, pues entonces ya me cambiaba la cara. Entonces ya decían, que va a hablar, que va a hablar. Ahora mismo, ¿tú podrías hacer una canalización aquí, que pueden decir algo, o se conectan cuando ellos quieren, o tú puedes provocar esa conexión de alguna manera, o preguntar, o algo. Yo puedo preguntar, pero no sé. No, ¿qué les decíamos saber? ¿Por qué sería bueno para nosotros? ¿Por qué tendríamos que saber en este momento? Para evolucionar. Exactamente. Pero no habléis de evolucionar, porque hay un error ahí. Al decir evolucionar. Hay un error. Es que pensamos que las almas evolucionadas están benditas, están con el ohm. Están no. No. Mira, yo tenía un muchacho que vino de cliente cuando yo trabajaba en la banca, pues llegó, que si se podía abrir una cuenta. Digo, sí. Dice, pero es que no tengo dinero. Digo, no pasa nada. Digo, yo te la abro y cuando tú tengas, pues tú ingresas lo que quieras, y entras y sacas, no pasa nada. Total, que le abro la cuenta y se va. Y a los cuatro o cinco días voy para el campo que iba a comprar y me lo encuentro tumbado en un banco con la mochila. Y le digo, ¿qué haces aquí? Me mira y hace así. Digo, que no agaches la cabeza. ¿Por qué agachas la cabeza? Es que no tengo dónde ir. ¿Ya va a tener dónde ir? Venga, vente para mi casa. Ya te buscaremos algo. Y allí estuvo tres o cuatro días y ya se fue. Dicen, a ver, me voy a ir a Sevilla, que hay una comunidad, porque le daba la droga. Dicen, hay una comunidad y quiero recuperarme. Me dejó la mochila y se fue. Y hoy en día es un hombre precioso. Bueno, pues su alma es más antigua que la mía. Más antigua que la mía. Y fíjate que yo estoy hablando de mediunidad. Y él, nada. No entendía. Entonces, ¿qué ocurre? Que podemos estar todo el día con el homo, con el no sé qué, pero eso no significa que estemos más avanzados. No significa que nuestra alma sea más antigua. Ni seamos más piadosos, ni más buenos, ni más apañados. Cada uno hacemos lo que nos toca. Bueno, vosotros cada uno tenéis vuestra alma en vuestro campo. Pero luego habrá por aquí alma, ya ves tú. Las que quieras. Claro. Las que quieras. Que nosotros vemos lo físico. Pero es decir, no todo lo que nuestros ojos pueden ver existe. No todo lo que nuestros ojos pueden ver existe. Es decir, que existen muchas cosas que nuestros ojos no pueden ver, porque nuestros ojos están perfectamente formados para ver lo que tenemos que ver. Claro, eso me refiero. ¿Y hay alguna vez alguna persona aquí que diga, mira, que yo tengo una sensación de que me acompaña mi padre, que ya falleció, mi madre, y que me quiere decir algo? Pues si esa persona se quiere comunicar conmigo, sí. Si dice que no quiere, pues no. Vamos que sí. Que eso es lo que es el medio. Esa mediunidad es a la que tú te refieres. Claro. Es decir, del alma, si tú te conectas ahora mismo con ella o no estás viendo la persona, te estás conectando con su alma. ¿Tú no estás conectando con la mía de alguna manera? No, vamos a ver, estamos conectando con personalidad, con el cuerpo de la personalidad. Porque el alma no necesita hablar. El alma necesita vibrar. El alma no habla, habla el cuerpo a través de la garganta, pero el alma no habla. Ahora bien, si el alma tiene que dar una notificación, una noticia o lo que sea, entonces sale y dice, bueno, ¿y cómo he dicho yo esto? ¿No ha pasado nunca nada de eso? No sé. ¿Crees que estáis solos, no? La sala se ha llenado. ¿Qué deseáis saber? ¿Perdón? El propósito de vida. Cada uno tiene el suyo. ¿Cómo está? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu propósito de vida? No sé. ¿Por qué no te gusta? ¿Cuánta dimensión? Infinita. ¿Lo sabía? Tenía una verdad que fuera infinita, pero si creía que era la verdad. Imposible de contar. ¿Se ha creído, se ha creído, se ha creído. ¿Se ha creído? ¿Se ha creído? ¿Qué callados? ¿Qué callados? ¿Decide algo? Bueno, pues ya que estamos en el círculo 7 de Granada, en el que estamos cerrando un capítulo, una, bueno, es que podemos saber o adelantar para próximos eventos, o próximas situaciones. ¿Situaciones en qué sentido? Bueno, eventos, organizaciones, proyectos. Ah, ¿de vuestro círculo? De grupos, sí. Ah, bien. Bien, 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 bien. ¿Cuántos soy? Indeterminada. Bueno, sería hacer una votación. ¿Una? Votación. ¿Votar? Sí. ¿Qué tendríamos votar? A ver, si sois 50, por ejemplo, ¿qué queréis hacer? Yo quiero hacer esto, yo lo otro, yo propongo esto, yo propongo lo otro, y conforme vayan saliendo papeletas, donde haya más de un tema, se empieza por ahí, y luego se van bajando a los otros temas, las otras situaciones. Pero solo deberíais de elegir vosotros, y por, con papelito, ¿te parece? A mí me queda una duda de la verdad de la dimensión. Sí. Yo tengo una experiencia que siempre me ha hablado de seis dimensión más cerca. ¿De cuántas? Seis. ¿Quién dice eso? Tú imagínate que ahora vengo yo y te digo que hay doce dimensiones. Claro. ¿Por qué has de creerme? Exactamente. Si quien te dice que hay seis no las ha visto. Y si yo te digo que hay doce no las he visto. ¿En qué dimensión está? ¿En estos momentos? ¿En la vuestra? ¿En la oficina? Claro. 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 ¿Preguntar de algo? ¿Hay algo que consideras que necesitamos saber? ¿Quién hablaba? Dime. ¿Hay algo que consideras que necesitamos saber? Eso lo tienes que decidir tú. Porque tú tienes que tomar tus propias decisiones. Yo no soy quien para decirte qué debes de hacer y qué no debes de hacer. Tú sí me puedes decir, quiero hacer esto o quiero hacer lo otro. Y yo quizá te pueda aconsejar solamente, pero nunca te voy a decir, haz esto o haz lo otro. Porque eres tú quien debe elegir. No importa lo que elijas y no importa si te equivocas una y mil veces. Y se nos quiere ir el alma a dar palos de ayer. Porque el alma... Venimos, como si hubiera un día de la edad, y pasa el tiempo y damos tantos manos que siempre. Y una vez parece como si mil veces, pom, 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 y nos aprendemos. Pero bueno, bueno, yo... ¿Eso por qué es? Reiterativo. Reiterativo. Sí, sí, ¿por qué? Porque tienes que salir del bucle. Claro. Del bucle. ¿Y cómo se salga? Tú quieres salir de Granada, por ejemplo. Sí. Coge el tren y vete a Madrid, o vete a Noruega, o vete por ahí. Y estarás experimentando otras temperaturas, otro idioma, otra forma de pensar, otra cultura. Pero si no sales de aquí, no puedes experimentar mucho más. Entonces, mentalmente, ábrete y recoge de aquí, de allí, de allí, de allí, y te enriquece. Porque las reuniones enriquecen. Que no hay evolución ni involución. Pero ¿quién eres tú en realidad? No, tú no eres el alma. Tú no eres el alma. Yo soy el alma. Me está hablando el cuerpo físico. Si me hablas de esa forma, me está hablando el cuerpo físico. Y este. El alma no habla así. ¿Cómo va a ver el alma? Depende de vuestras necesidades. El alma nunca ordena. Siempre sugiere. Claro. Aquí no hay ninguna orden. Aquí hay una especie de expresión. No, si es que hay expresión, no hay una orden. Claro. Pero se escucha al alma cuando el cuerpo físico se serena. ¿El alma y la voz interior serían lo mismo? ¿Qué es el abrazo interior? La voz. Ah, la voz interior. Bueno, puede ser también la loca de la casa. Porque sabéis que hay personas físicas que están repitiendo, 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 repitiendo y hablando solas y pum, 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 pum. Eso no quiere decir que sea el alma quien esté hablando, sino una energía que hay ahí y que está actuando a través de este cuerpo. La loca de la casa tiene prisa, quiere saber. El alma no tiene tiempo, no tiene prisa, no necesita saber. No. Siéntate, relájate y hay que saber aprender. O sea, hay que aprender a saber esperar. Que todo llega. Ni antes ni después. Cada uno tiene una circunstancia distinta. Y lo mejor es entender al prójimo. Aunque no se comparta, pero se puede llegar a entender. Ana, ¿queremos que ayude al prójimo? Si quieres, sí. Si no, no. No se oye. Si yo quiero ayudar al prójimo, ¿cómo puedo ayudar al prójimo? Dependiendo de lo que necesite el prójimo. Por ejemplo, si el prójimo necesita medicamento, ayúdale con medicamento. Si necesita con limpieza, ayúdale a lavarse. Si necesita comida, ayúdale con comida. Lo que necesite, si en realidad quieres, si en realidad quieres ayudar, hazlo. ¿Crees que tienes que ayudar o acompañar en el proceso de cada uno? A ti, ¿qué te dice tu corazón? Que acompaña a cada cual en su proceso, porque yo no soy otro mejor para nada. Pues sigue así. Yo ahí no te puedo decir nada. Lo tengo claro. Porque cada uno venís con unas situaciones distintas, unos pensamientos distintos, sentimientos distintos. Eso es lo bonito del plano humano. La diversidad. Está bien tener ego, pero no hay que abusar del ego. O no se debería abusar del ego. Porque no tener ego es ser un monigote y tampoco es eso. El ego es yo. ¿Quién soy yo? Ego en latín, ego, yo. Pero el ego no significa que ego, no. Ego, latín, yo. Solamente. Todos sois ego. Porque todos sois yo. Bueno. Permiso para despedirme. Gracias. De conmigo. Muchas gracias por lo compartido. Gracias. 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 Uy. Bueno. Bueno, vamos ya cerrando, si queréis compartir un poco cómo te has sentido, nos hemos presenciado una de esas sesiones de medio, y bueno, ha sido la verdad bastante interesante, muchas gracias. Nada, no tenía importancia, muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.